¡Vamos a verlo! Las chicas, las chicas, las chicas sobre ruedas El nombre estará ¡Hola! ¡Gracias Héctor! Hoy me di a la tarea de hacer un oficio hermoso Regalar amor, juegos y mucha comida ¿A quién? ¡A perros y gatos! ¡Chequen esto! ¡Gracias Héctor! Estamos aquí listos, nada más para que cuando se recuperen Ustedes vengan por uno y se los lleven a su casa Vamos a conocer a estos animalitos y hacer un poco el trabajo de Lore Pelos, Charly, Bodoque, Ben Bodoque, Honey y Minimin ¡Mucho gusto! ¡Hola hermosos! Ya tengo mi herramienta de trabajo Ahora sí, voy a cepillar a estos pequeñitos ¡Vénganse! ¿Cuál se va a dejar cepillar por mí? Y agarró a Pelos Chequen el estilazo que le dejé a este perro Algo ponquetón Por lo que a ti sí te urge una cepillada, ¿eh? Y una rapada y una, bueno Un tinte Porque ya tienes muchas canas, déjame decirte ¡Y llegó la hora de jugar! ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere? Pero me la regresa Está reñido el partido entre el peludo y el bodoque Estos son unos perros verduleros, les fascinan las verduras Entonces vamos a dar sus anólogos Hay que aprender de ellos, vamos a darle Pues por eso están tan sanos ¡Mauro! ¿Qué crees? ¡Encontré a tu club de fans! ¡Mira! ¡Ey! Saluda a Mauro ¡Hola, Mauro! Saluda a Mauro Saluda a Mauro Saluda a Mauro Queremos saberlo, ¿y cuántos gatos tienes? Bueno, ahorita son dieciocho, eran cuarenta Este asilo sobrevive de donativos Y lo que yo entendí es que estos perros y gatos necesitan un hogar Y nosotros podemos ayudarlos La verdad es que cuidar animales es increíble Pero tenerlos mucho mejor, así que no duden en adoptarlos Eso es todo, Mauro, nos vemos en algún lugar sorpresa Y recuerden, cuando nos dan en la calle Somos las chicas sobre ruedas ¡Adiós! ¡Bye!